Acá se está inaugurando un nuevo tramo de mejoramiento de camino de Enripiado. Son 18 kilómetros en esta ruta y hay 5 kilómetros más en un acceso a la planta de tratamiento de residuos local, municipal. Esto es una obra importante que ya en realidad se ejecutó en su mayor parte en el 2019. Ya está en uso, verán, y que permite mejor acceso, mejor salida de la producción y mejor acceso a las poblaciones rurales. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho hasta el momento en estos primeros dos años de gestión del gobernador Valdez en materia de Ripio en toda la provincia? En materia de Ripio, el domingo en el discurso de inaugurada la sesión, repasó que son en dos años más de 1.700 kilómetros de mejoramiento de camino de Enripiado. En el año calendario 2019 fueron algo más de 600, pero ahora estamos complementando en este primer trimestre del 2020, obras que ya estaban planificadas en el 2019 y que tuvieron algunas demoras por cuestiones presupuestarias o a veces inclusive climáticas. Con eso vamos a superar los 800 kilómetros de camino y tenemos el objetivo en el 2020 de mantener la meta de 1.000 kilómetros anuales. Ayer se conoció el tema de las retenciones y una disminución importante para el sector. Se conoció la propuesta y debo admitir que cumplió en el gobierno nacional la palabra empeñada no solo por el ministro, sino desde el tratamiento de la ley que cambió los derechos de exportación en las sesiones extraordinarias del Congreso. Y en el caso del arroz, la reducción es importante, es una de las actividades que tiene la mayor reducción de tasa, porque tenían el 12% del arroz pade y el arroz con cáscara y bajó al 6% y el arroz elaborado, pulido, pasó del 9% al 5%. Son reducciones muy importantes, es uno de los cultivos que tuvo la mayor reducción junto con el girasol y algunas otras. Y el mismo tratamiento que el resto de las economías regionales. ¿Qué representa esta disminución en los aranceles y cuándo podremos comenzar a ver resultados a partir de, bueno, mayor dinero y menor arancel en el derecho de exportación? Para el gobierno nacional representa obviamente una reducción de ingresos fiscales. Para los productores y las provincias, eso se traduce siempre al precio, al precio neto que percibe el productor. Y en este caso, sobre todo, es muy importante el apoyo que ha dado a la posibilidad de comercialización de arroz con cáscara, que es una táctica que utilizan, sobre todo, pequeños y medianos productores cuando pueden acceder a algunos mercados que buscan esa materia prima para industrializar en sus destinos.